Muy buenos días familia, que tal, como estáis, espero que estéis todos muy bien, que os estéis cuidando mucho y estéis disfrutando de las vacaciones, aquellas que, o aquellos que hayáis tenido vacaciones y los que no, pues seguro que dentro de poquito podréis aprovecharlas. Hace poco en Instagram os preguntaba que ya que había vuelto de vacaciones y me había traído algunos recuerdos de allí, si os aprecia que os los enseñase por un vídeo de YouTube, a las que me dijisteis que sí, os preguntaba que qué temática es la que más os interesaba, os proponía cuidado facial ecológico, novela gráfica y material relacionado con la organización de pintura, hobbies, papelería, etc. Y luego había una opción que lo incluía todo y bueno, el 74% dijisteis que queríais verlo todo. Así que bueno, aunque luego hubo algún porcentaje que se acercaba más o menos como el tema de la organización del material de arte, digamos, voy a hacer un vídeo con todo para que todas tengáis vuestro trocito de vídeo. Voy a ser breve porque si no esto se va a alargar. Si oís algún ruido, está aquí moca también jugando, ya estoy aquí con los peludos, ya sabéis. Y bueno, voy a empezar por el tema de cuidado facial ecológico, vamos a llamarlo así, que englobe un poquito todo. En uno de los sitios donde estuvimos de vacaciones vimos esta tienda que se llama El Meleru. Os voy acercando de lo que tengo las tarjetas para que si necesitáis alguna información, queréis escribirles o preguntarles o comprar algo online, pues podáis tener la opción. Esto estaba en Arenas de Cabrales, que es un pueblecito chiquitito que hay en Asturias y es, digamos, la comarca o el origen del queso de Cabrales, ¿vale? Que mucha gente pensamos, yo incluida, antes de visitarlo, que Cabrales es porque hay un pueblo que se llama Cabrales y no, es una especie como de comarca y bueno, viene como de esta zona, ¿no? De Arenas de Cabrales. Y había una tienda pues de productos relacionados con la artesanía y las abejas, ¿no? Que se llama El Meleru. Lo llevan dos personas, una pareja que se llaman Fernando y Teresa y bueno, ya habéis visto el email, tiene también página web, etcétera, etcétera. Hasta hace poquito hacían un recorrido, nos explicó, antes de la pandemia, donde llevaban a un grupo de gente con los trajes específicos a verlas con mena, les explicaban pues cómo se cogía la miel, etcétera, etcétera. Esto ya no lo han podido continuar haciendo porque al parecer la avispa esta asiática pues ha vuelto como muy peligrosa por la zona y muchas de las colmenas ya no están viables como para poder ir sin peligro. Así que bueno, ya este recorrido de momento no lo hacen, pero tienen una tiendecita relacionada con las colmenas que les quedan donde hacen usas con la miel y con la cera y con el propóleo que las abejas producen, ¿vale? Entonces bueno, yo de esta tienda lo primero que me cogí y me interesó mucho son el tema de los jabones, jabones faciales. No tienen químicos, ¿vale? Todo esto que os voy a enseñar no tiene químicos. Este os lo enseño y os lo enseño envasado porque es un regalo para mi madre. De hecho este vídeo no lo voy a publicar hasta que no se lo dé, para que no lo vea antes de tiempo. Tienen dos tipos de jabones faciales, que son este de aquí que tiene glicerina vegetal, leche de cabra y miel de montaña, que es un poquito hidratante, es un cuidado digamos para pieles un poquito más secas que necesitan un poquito más de nutrición, de hidratación. Tiene un montón de diseños, este que veis es una hojita, una especie de tronco con una hojita, pero había un montón de diseños todos muy bonitos. Y como digo, este es un poco destinado a pieles un poquito pues secas, maduras, etc. Y bueno, lo tengo aquí para dárselo el próximo día que la vea. Espero que la guste y que lo aproveche. Ahí veis la parte de la glicerina y demás. Y yo el que me cogí es este que de hecho ya lo he estado usando en el viaje y me ha gustado mucho. Quería probarlo antes de enseñarlo porque oye, nunca se sabe, ¿no? Hay cosas que te pueden ir bien y cosas que no. Yo me cogí este que es un producto digamos, entre comillas curativo en el sentido de que tiene ingredientes que ayudan a las pieles que tenemos sensibilidad o que tenemos problemas pues de, son muy reactivas, muy sensibles, le salen eczemas, tienen granitos, cualquier cosa de estas. Este jabón dicen que viene muy bien porque aparte de la glicerina vegetal tiene aceite de oliva, miel y propóleo. Y el propóleo es un antibiótico natural que ayuda a la piel a desinfectarse digamos y a que no se ponga malita. Y luego pues la miel y demás lo que hacen en la glicerina es como hacer una especie de barrera en la piel para que se mantenga hidratada y se mantenga sana. Que es un poco lo que utilizan las abejas para recubrir el panal, ¿vale? Entonces bueno, yo lo he estado usando, lo estoy usando por la mañana y por las noches y me gusta mucho porque no deja la piel tirante pero tampoco deja la piel de estas veces que te pones o usas un jabón natural y se te queda la piel tan resbaladiza que cuando te vas a secar las gotas resbalan que es una cosa, una sensación que a mí no me gusta. Entonces este te deja lo justo hidratada, sin brillos, sin que la piel se quede como una pátina así por medio que me produce una sensación que no me gusta. Entonces lo tiene un poco todo y me ha ido muy bien a la piel, no se me ha enrojecido. De hecho, en algunos de los extremas he visto un poquito de mejora y llevo muy poquito de tiempo así que, bueno, me parecen cositas interesantes. Como digo, este es el contacto que tienen, ¿vale? Pues si les queréis escribir me decían que enviaban productos a varias partes de España y que haces el pago por Bizum, por ejemplo, o sea que es muy cómodo. Y luego, de la misma tienda me cogí este bálsamo labial que está hecho con aceite de oliva virgen extra, cera pura de abeja y propóleo. Un poco lo mismo, propóleo para tener ese efecto antibiótico y curar los labios y la cera pura de abeja es el recubrimiento que utilizan ellas para proteger el panal. Entonces lo que hacen es que los labios estén protegidos, estén hidratados. El aspecto es este, también lo he estado usando todo el viaje, no sé si se apreciará, pero bueno, está. Ya tiene un pequeño, una pequeña onda dada en la parte central. Huele maravillosamente a miel y, bueno, viene en este envase que es muy cómodo, es muy compacto, se cierra muy bien, lo lleva en el bolso, una mochila todo el viaje y genial. Incluso me dijo que este bálsamo mucha gente lo ha utilizado para curar pequeñas heridas de la cara, por estemas, rosáceas, etcétera, y que le ha ido muy bien. Y yo me lo estoy poniendo también en los estemas y me está gustando mucho, así que bueno, pues un bálsamo labial que me va a durar una vida entera. Y por último, me cogí este propóleo que es una especie de tintura, lo definía ella, que está hecha de propóleo natural y esto lo utilizan sobre todo gente o lo compra mucho gente que utiliza la voz como herramienta de trabajo, pues por ejemplo profesores, ¿no? que estén dando clase, guías turísticos que tengan que estar hablando todo el rato, etcétera. En las farmacias lo vemos muy a menudo, pues en la época de otoño, pues para las defensas, para este tipo de cosas, ¿no? lo venden así. Este es natural, 100%, o sea, no tiene ningún producto químico en su interior. Y yo, mi intención es usarlo, pues eso, cuando empecemos ya con la carga de trabajo, porque los primeros meses, las primeras semanas, hasta que la garganta se acostumbra a la intensidad de trabajo que tenemos con las sesiones, pues me viene muy bien un chute, un poquito de protección, ¿no? para evitar pues ponerme mala, esto ayuda mucho con las laringitis, las faringitis, la pérdida de voz, etcétera. Entonces, bueno, pues esto me va a venir muy bien seguro en algún momento, porque yo tiendo a perder la voz y a ponerme mala de la garganta en algún momento, porque uso muchísimo la voz para mi trabajo. Así que, bueno, estas son las primeras cosas que os tenía que enseñar. Y para terminar con el tema de cuidado facial, ecológico y demás, os enseño esta tienda, la anterior, como os decía, es de Arenas de Cabrales, esta está en Cangas de Onís, pero lo dicho, son tiendas que tienen web, venden online, tienen Instagram, podéis pedir desde donde estéis en España, que no hay ningún problema. Es una tienda pequeñita, pero que está decorada y hecha con mucho mimo. Los productos que trae a la tienda previamente ya los prueba, y la verdad es que fue muy honesta, cosa que me encantó, porque nos decía, nos iba guiando un poco en las cosas que nos podrían funcionar mejor que otras. Y aunque compramos varios productos, con algunos nos decía, pues mira, este en concreto, de esta variedad, con este tal, a mí no me ha gustado mucho. Yo, si tengo que elegir, prefiero esto porque tal tal. Y te lo explicaba, y era muy sincera en ese sentido, con lo cual, no era vender por vender, la tienda es suya y quiere que te gusten las cosas que te lleves, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Si te vende algo que no te va a ir bien o que no te va a gustar, muy probablemente no vuelvas a comprar en esa tienda. Y como dice ella, a mí lo que me interesa en el fondo es que te vayan bien las cosas y que si en algún momento quieres reponer, pues vuelvas a la tienda, ¿no? Y bueno, pues es lo que tiene. Cuando la tienda es tuya, al final no es vender por vender, ni por comisiones, ni por... es pues que quieres que a la gente le guste tu producto, ¿no? Entonces tiene varias marcas, tenía alguna cosita de maquillaje también, de la marca Saigu, que es una marca que yo tengo muchísimas ganas de probar. Para quien no lo sepa, yo antes del canal de Scrap tenía un canal de belleza y de maquillaje, con lo cual este tema viene de largo, me gusta, siempre me ha gustado mucho el cuidado facial y el maquillaje. Y esta chica tenía algunas cositas de esa marca que a mí me gustan y que quiero probar. Pero bueno, de maquillaje la verdad es que no me llevé nada en esta ocasión, solo me llevé cositas de cuidado. Esta es la bolsita que te da, que me parece muy bonita, así de... como veis, de papel crack. Se puede usar perfectamente en alguno de nuestros proyectos y reutilizarlo. Y esta es la tarjeta, como os decía, ahí hay algunos de los datos y es una tarjeta como de fidelización y vais un poco sellando y luego tenéis como un producto... aquí está, ¿no? Un pequeño detalle. Como digo, está en Cangas de Anís, ahí están los datos, buscarla en Instagram porque además da muchísimos consejos, hace vídeos, hace maquillajes para novias y demás. Bueno, es una chica la verdad que encantadora, nos gustó un montón. Y en esta tienda me cogí en primer lugar este serum, que es un aceite vegetal, vamos a llamarlo así, que es de jojoba, es un aceite específico para pieles mistas, que lo que hace es equilibrar, purificar y reparar la piel mixta. Aquí nos explica que purifica con ingredientes antibacterianos como el comino negro y la lavanda, regula con aceites ligeros, equilibrantes y repara imperfecciones con extracto D, zanahoria y vitamina E. Es una marca que yo creo que esta de aquí no es española, no sé exactamente, no sé si es francesa, pero bueno, que tenían alguna cosita de esta línea. Y bueno, yo es verdad que tengo la piel muy sensible, pero también la tengo mista, es decir, algunas zonas se me tienden a resecar, otras se me tienden a engrasar, sobre todo en verano cuando hace mucho calor. Así que me parece una opción de carar, pues a este tiempo, ¿no? Para ayudar a la piel a que esté hidratada y no genere sebo por el hecho de resecarla en exceso, que es una cosa que suele pasar mucho a la gente que no conoce mucho el funcionamiento de la piel. Cuando ve que se le engrasa la piel lo que hace es resecarla más, entonces la piel lo que hace es segregar más sebo para intentar evitar esa sequedad y es un efecto rebote horroroso. Así que conviene hidratarla para que la piel note que está hidratada y no tenga que segregar grasa. Yo lo que hago es una pipeta, ¿vale? Con el aceitito de yoyoba. Yo lo que hago, me echo de 3 a 5 gotas en la palma de la mano, lo caliento bien, lo distribuyo y a toquecitos por la cara después de haberla limpiado con algún jabón, por la mañana y por la noche, o solamente por la mañana o solamente por la noche, como queráis. Es 100% ecológico, aquí nos explica los ingredientes que tiene. La verdad es que me está gustando mucho, me está funcionando muy bien, es muy agradable, no engrasa la piel. Tiene el sello de Bio, que esto garantiza que ha pasado los controles pertinentes, que no es una cosa que esté en fase de experimentación. Y lo segundo que me cogí es esta crema regenerante, que bueno, aquí veis que se llama Ilevenobi, pero es la misma que este folleto, ¿vale? Al parecer la marca ha cambiado de nombre, nos explicó la chica que esto de Ilevenobi se debe a que en la cultura japonesa hay como una tradición de ponerse 11 kimonos y el último, digamos, es el más lujoso y el más decorado, ¿no? Entonces es como una oda a la cultura japonesa, por eso veis que la estética es un poco, pues, de ese estilo, ¿vale? Nos dio un folleto con todos los productos que tenía esta marca. De hecho, mi pareja se cogió esta misma crema y el contorno de ojos y le está yendo muy bien. Y yo, pues como no sabía muy bien, no la conocía, quise probar con esta crema. La podéis usar por la mañana o por la noche, indistintamente, no tiene factor de protección y pone que tiene ácido hialurónico para la edad y tiene vitamina C para dar luminosidad, ¿no? A la piel. Y la verdad es que me está gustando muchísimo. De nuevo, la estoy probando desde que la compré, no engrasa, deja la piel muy bonita, nada pesada, se absorbe muy bien, el olor es muy agradable, es un olor natural, pero sin ser una cosa abrumadora, porque yo con los olores soy bastante escéptica y algunos que me saturan, no es el caso y me han echado tanto por la mañana como por la noche y me gusta mucho como deja la piel de hidratada, de bonita, da un poquito de luz sin resultar graso, como digo, y me está gustando mucho. Así que bueno, si queréis echarlo un vistazo, os recomiendo mucho que os paséis por su Instagram o por su página web, porque ahí explica todo fenomenal. Y bueno, yo seguramente de esa marca, más adelante, cuando lo vaya necesitando, coja más cosas, porque me ha gustado mucho. Luego nos dio varias muestras, os enseño estas dos, pero creo que nos dio otra más de un serum de ojos, que me gustó también muchísimo y bueno, pues la verdad que la chica tuvo el detalle de darnos muestras a los dos, así que muy recomendable esta tienda y esta chica que lo hice muy bien. Y ahora sí vamos a pasar a la parte de novelas gráficas, porque bueno, yo esto es algo que hace años ya que compro, que me encantan, la verdad que las disfruto muchísimo y en realidad es lo que suelo traerme de los viajes, libros o novelas gráficas. Este en concreto lo compré en el pueblo de Urueña, que es un pueblo que es famoso porque es el pueblo con más librerías, creo que de España. Es un pueblo chiquitito, pero tiene un montón de librerías, es una pasada porque vas paseando por la calle y continuamente ves libros por todos lados y bueno, pues es una maravilla para quien no os gusta leer, así que os lo recomiendo. Y esto realmente fue lo primero que me compré de todo el viaje y no tenía intención de comprar ni productos para la cara ni nada más que algún libro que es lo que suele caer. Me cogí esta novela gráfica porque ya la había visto anunciada por varios sitios, la gente que lo había leído le había gustado mucho y bueno, las dos que os voy a enseñar son de la misma editorial, se llama Astronave, esta se llama Para Siempre y es una novela que aunque así en principio, si tú no te lo ves así un poco por encima, parece que está un poquito destinada al público juvenil, la otra también, creo que tengas la edad que tengas puedes sacar cosas de aquí muy interesantes. No sé si vosotros conocéis el tema de la novela gráfica, pero bueno, es como lo que podríamos llamar cómic, lo que pasa que bueno, pues en vez de ser de superhéroes, pues es una historia con imágenes, ¿no? Y bueno, es una chica, eso sí, es verdad, es adolescente, que se va con sus padres a veranear y su hermano a un apartamento en la playa. Paralelamente, os va explicando varias áreas de su vida, cosa que me gusta mucho, no se centra solo en una, sino que la ubican en varios contextos, la ubican en el entorno familiar, cuál es la relación con sus padres, la ubican en su grupo de amigas, cómo son, una de sus amigas va a ser un punto focal porque tiene una pareja con una relación tóxica y esto va a hacer que ella reflexione sobre el tipo de relaciones que le gustarían y que no le gustarían, habla también de la enfermedad y de la muerte, habla sobre los primeros amores, digamos que es una novela que yo creo que muy completa porque hay muchas áreas en el personaje, ¿no? Y bueno, pues estando de viaje con su familia de veraneo, aburrida con una ostra, pues tiene ratitos de diversión con sus amigas, conoce a gente nueva, entre ellas pues a este chico y bueno, pues le va conociendo, es un chico que vive allí y bueno, pues va reflexionando sobre cómo es la vida, qué tipo de relaciones hay, conoce a dos mujeres que llevan años siendo pareja y la enseñan mucho de cómo es una relación, digamos, sana y ella va comparando pues eso que le cuentan estas dos mujeres, va comparándolo con la relación que tiene su amiga con su novio, lo va comparando con cómo se va creando un vínculo con esta persona y me parece que es, está muy bien pensada, es una novela gráfica muy bien pensada, salta de un tema a otro con lo cual no te aburres, creo que el mensaje final es muy importante, sobre todo para la gente joven, esa idea de amor romántico, dependiente y asfixiante, creo que esto es una manera de hacerles llegar el mensaje de que eso al final no va a ningún lado y que puede ser incluso peligroso y que las relaciones de verdad están pues basadas en el respeto y en dejar libertad a los demás, ¿no? Así que me gustó mucho, me gustó mucho, la recomiendo porque es muy amena, el tipo de dibujos también me gusta porque hay algunas que aunque la novela o la historia me enganche, si el dibujo no me agrada me cuesta más leerlo pero no es el caso, es un dibujo, un trazo muy expresivo y muy bonito y os la recomiendo mucho. Y la otra que me compré es esta de aquí, también como digo de astronave, esta me la cogí en una librería que hay en Llanes, que es un polvito de Asturias también y en una librería que se llama Beluga, la mujer encantadora, le estuve comentando, digo mira, justo tenía las dos juntas en una especie como de pedestal, digo mira el otro día me compré esta, me la leí esa misma tarde y digo yo he visto que tenías esta a su lado y me ha llamado mucho la atención, ¿por qué? Porque habla sobre esta niña que veis aquí, que es una niña judía y cómo vivió en su momento pues esa persecución que tuvieron los judíos durante una época de la historia. Me llamó la atención por dos cosas, primero porque es judía y yo desde que siendo preadolescente me leí el diario de Ana Frank es un tema que me ha obsesionado muchísimo, me he comprado miles de libros sobre el tema para intentar entender esa burrada que hicimos, aún así, bueno, por mucho que me he leído evidentemente no consigo entenderlo, pero es una cosa que me llama tantísimo la atención desde todos los puntos de vista cómo fue, cómo llegó a eso, que tengo un montón de libros sobre el tema, ¿no? y aparte esta niña tiene la particularidad de que le encanta hacer fotografía, es una cosa que conecta muchísimo conmigo con lo cual es que cuando lo leí en el resumen dije, es que esto sí o sí me lo tengo que llevar o sea, es que no puedo dejarlo, aquí me dijo la mujer cuando lo fui a pagar me dijo, te va a encantar y totalmente cierto me parece muy interesante, o sea, es una forma de acercar todo este tema de una forma sutil y bonita dentro de la barbarie que es, ¿vale? sigue siendo la segunda guerra mundial, sigue siendo cosas muy complicadas las que vive ella pero ella a través de la cámara consigue documentar todas esas cosas que le pasan y ella misma lo dice, que le ayuda, el verlo desde la mirilla de la cámara, le ayuda como a separarse un poco y a no pasarlo tan mal, ¿no? y me parece impresionante, de hecho tenía varios momentos en los que describe lo que es para ella la fotografía y a mí se me ponían los pelos de punta porque es que no puedo entenderla más 100% precioso, 100% recomendable, muy sutil, muy ameno, me lo leí en un par de horas estas cosas se leen muy rápido, pero es una cosa que podéis releer todas las veces que queráis porque al final es, cada lectura te vas fijando en otros detalles y me gustó muchísimo, no sabía deciros si más o menos que el otro porque son tan diferentes pero bueno, evidentemente, este me tocó un poquito la parte personal porque es que conecto mucho con ella, ¿no? y luego te cuenta que toda esta historia en realidad es cierta, es decir los personajes, muchos de ellos están basados en personas reales desde ese momento y estas son las fotografías de las personas en las que estaba inspirada uno de los personajes y bueno, me parece maravilloso, de verdad, no lo podéis perder no es una cosa, si nunca habéis leído novela gráfica, no es una cosa que os vaya a costar para nada es muy fácil de leer, es rápido, es ameno y no podéis perderoslo, o sea, es una maravilla absoluta la editoria de Astronave, echarle un vistazo estos acaban de salir hace poquito, pero hay un montón más este, por ejemplo, tiene el premio al Comic Juvenile del 2018, ¿vale? del Festival Angulem y bueno, son productos que no son baratos es decir, rondan entre los 19 y 20 euros o sea, no es barato pero es que es una maravilla yo que soy tan visual, me gusta muchísimo tener el texto y tener las imágenes y me llena muchísimo más que si fuese solamente una novela, yo creo a mí me gusta mucho, aunque leo también novela, ¿eh? así que estos dos 100% recomendables los dos y vamos ahora con la parte de artesanía la parte de organización del material artístico, por decirlo de alguna manera y lo primero que os enseño es esta tienda que está en Santillana del Mar es un pueblecito precioso tiene una colegiata maravillosa un claustro con unos capiteles que os morís yo os recomiendo que no vayáis en temporada alta porque está lleno de turistas y no se puede apreciar todo lo bonito que es el pueblo en sí cuando hay tantísima gente pero es que es un sitio que merece la pena conocer esto es una postal que vendían en la propia tienda y que yo compré para el álbum de viaje igualmente me compré esta de aquí que también la vendían aparte yo creo que esta me parece que era un euro y esta no sé si era medio euro no lo sé pero me pareció preciosa fijaos que bonito con una especie como de papel reciclado la ilustración tema botánico que me encanta que también es una postal pero que yo voy a utilizar seguramente en el proyecto este que tengo un poquito especial con Anabel así que bueno compré estas dos tarjetitas y una cosa que tenía muchísimo antojo desde hace un montón de tiempo en tener es un estuche para guardar los pinceles yo me estoy iniciando en el tema de la acuarela no soy para nada profesional hace tiempo tomé clases de pintura en general hace muchos años y durante mucho tiempo lo abandoné y lo he vuelto a retomar es una cosa que me relaja mucho me cuesta sacar tiempo porque al final el scrap ocupa mucho porcentaje de mi tiempo libre pero es una cosa que no quiero dejar de hacer y que quiero seguir mejorando entonces bueno llevaba con la idea de comprar un estuche para pinceles hace un montón de tiempo lo tenía hasta ahora en este de aquí que me hizo mi madre que es una preciosidad que está hecho con un mantelito estos de bambú que se ponen de sobremesa y ella lo que le hizo fue coserle estas esta telita esta seda y entonces metías aquí los pinceles y luego lo atas pues con estas dos cintitas que te salen de los extremos esto es un sistema que ayer mismo en el corte inglés lo vi en una versión más grande pero esto existe es súper cómodo porque al final lo desenrollas los tienes aquí expuestos y es muy cómodo pero es verdad que es un poquito más grande y que a veces sí que me apetece pues tenerlo en una versión un poquito más reducida ¿vale? entonces bueno vi este estuve a un tris de no cogerlo pero me dijo mi pareja te vas a arrepentir porque llevas con esto un montón de tiempo en la cabeza y este te encanta y en realidad esto venía con este conjunto de lápices de colores que si os gusta pintar con lápices pues perfectamente ¿vale? yo los he sacado porque mi idea no es hacerlo con con pinturas aunque he de decir que tengo lápices para acuarela y que también los utilizo pero bueno mi idea es utilizarlo para tema de pinceles como veis tiene un cordón está todo hecho a mano por un artesano de Santillana que quedan muy poquitos pues desgracia hay un montón de tiendas donde venden productos marroquíes y chinos que no tienen sentido allí y que son todos iguales y que no tienen calidad ninguna y los artesanos de la zona que antes había muchos en el pueblo quedan dos o tres quedan alguno de cuero y alguno de cerámica pero muy poquito así que bueno yo me gusta apoyar este tipo de comercio porque no quiero que desaparezca entonces bueno se ata con este cordel de color gris había varios colores del estuche había uno verde bosque y creo que había uno gris o algo así pero a mi el color cuero así oscuro me gusta mucho ahí veis la marca está hecho como digo a mano el cuero la piel es súper suavecita súper trabajada y luego por la parte de dentro tiene esta parte de algodón con los insertos donde pues puedes poner los pinceles o puedes poner las pinturas ¿vale? y me gustó mucho porque tenía esta parte de aquí que cuando tiene por ejemplo lápices con la punta ya sacada los metes boca abajo y así primero ves bien el color arriba y no se estropean las puntas ¿vale? en mi caso como son pinceles y son más finitos en general si los ponéis así es posible que al hacer así se los bajen o se os caigan así que yo lo que estoy haciendo es meter un par de ellos y de esta manera ni se mueven y bueno pues les tengo así colocaditos desde los más grandes hasta los más chiquititos es una forma de llevarlo súper cómodo porque fijaos es que no ocupa nada y bueno me aprecia mucho tener algo así para tenerles a mano tenerles recogidos y sobre todo apoyar a la gente que hace las cosas con las manos y que de verdad que es que queda muy poca gente que haga esto así que bueno me gustó mucho el modelo me gustó me parece tan sencillo tan es que es tan orgánico no necesitan más ¿sabes? lo puedes llevar en la mochila si vas a pintar fuera me parece estéticamente precioso así que bueno esta fue una de las cositas que yo me compré junto con las novelas graficas les enseño junto con el estuche la otra joya de la corona que tenía muchísimas ganas de tener que va un poquito relacionado esta caja la compramos también a Santillana del Mar bueno no la compramos me la regaló mi pareja la compro y me la regaló yo la verdad es que la idea que tenía era que fuese mi regalo de reyes pero no quiso esperar a dármelo porque le parecía una tontería esperar así que bueno pues ya la tengo en mis manos para disfrutarla la compré por su tienda pues eso de antigüedades de la zona que bueno tenía cosas que no eran realmente antiguas y otras que que sí que tenían muchos años ¿vale? había de todo desde vajilla hasta candiles hasta cajitas de madera baúles llaves clavos arquetas bueno tenía de todo la verdad la mujer y yo llevo tiempo dándole vueltas a tener algunas cositas de acuarelas en algún sitio rústico que me inspire ese momento de abrirlo disfrutarlo ponerme a pintar ¿sabéis? un poco en este rollo de decir bueno me pongo este es mi momento de tener cosas que me gustan entre las manos de tener materiales que me inspiren y que me den sensación de paz no sé si me explico y si os pasa a vosotros pero para mí no es lo mismo tenerlo en un estuche de plástico que tenerlo en un estuche de madera que sé que tiene su historia etcétera entonces bueno se supone que esto tiene muchos años no sé cuántos exactamente a ver tampoco es que tenga 300 pero bueno que es antiguo tiene este enganche aquí que es de metal ¿vale? está un poquito oxidado y bueno yo creo que es parte de la gracia y en la parte de aquí tiene también un enganchito que pues está oxidado por el tiempo y en la parte de aquí pues se engancha con esto de aquí para que no se abra la tapa y bueno la cosa es que tú lo abres esto se llama si no recuerdo mal escribanía lo utilizaban antes pues para escribir sobre todo por tema de cartas antes ya sabéis que pues se escribía todo por carta entonces las escribanías solían tener esta parte de aquí donde solían meter el papel que iban a utilizar ¿vale? estas fisuras de aquí o estas placas de madera lo que era para dividir el tema del papel ¿vale? y luego tenían en la parte hay muchos tipos ¿vale? los hay que es una división nada más que es un cajón nada más y hay algunos que tienen varias divisiones entonces esta en concreto tiene una aquí chiquitita que yo en cuanto lo vi dije esto para la goma me va a venir de lujo para tenerla localizada porque de hecho había cogido esta porque no no encontraba esta que como habéis visto en el vídeo estaba en el mantelito de los pinceles las tiendo a perder las gomas es una cosa que siempre me pasa así que es una forma de tenerla localizada siempre esta es específica para pintura ¿vale? en este espacio de aquí he decidido poner pues el lápiz que tengo para hacer el esbozo del dibujo el micrón que yo utilizo que es súper finito es el 01 que lo utilizo para repasar las líneas que he hecho al lápiz y ponerme a pintar encima sin que se corra porque estos no se corren con el agua y me gusta muchísimo esta parte central me venía muy bien porque me da de sí para poner la única paleta de acuarelas que tengo desde hace muchísimos años no sé si tiene 10 o 12 años me lo compró mi madre y bueno está hecha polvo porque bueno pues porque tiene muchos años y mucho uso entonces está pues muy usada ¿vale? vienen los colores un poco más típicos de esta misma marca que es Van Gogh es una marca bastante decente hay versiones mucho más grandes con mucho más colores y hay marcas todavía de mejor calidad pero bueno esta para empezar digamos está bastante bien la podéis comprar en el corte inglés en cualquier tienda de bellas artes la verdad esto está hecho como para que puedas pintar tenerla así e ir utilizando los colores y me venía muy bien este agujero para esto me parece que es perfecto para meterla ahí estas dos acuarelas metálicas las compré en mi amandarina y las he utilizado ya más de una vez de hecho están gastaditas las he utilizado sobre todo para scrap pero creo que para para pintar también pueden quedar muy bonitas y es una forma de tenerlas presentes porque las tenía en el carrito este de Ikea y nunca las he hecho cuenta porque no me acuerdo de que están y luego una cosa que me encantó y que cuando mi pareja le dio la vuelta se me abrieron los ojos como un niño pequeño fue esta parte de aquí que se abre así y tiene otro pequeño compartimento que es una tontería pero a mí estas cosas me flipan y aquí lo que he metido son estos godet que es de una paleta que también compré en mi amandarina de Prima Marketing que es una tienda o sea perdón es una marca de arte pues también tiene paletas muy monas y esta en su momento pues la compré porque tiene colores pastel y esta no lo tiene entonces para crear a veces colores específicos me costaba mucho hacer mezclas aquí para sacar estos colores entonces en su momento que también tiene muchos años me la compré entonces lo que he hecho es sacar los godet y meterlos en esta fila de aquí como para tenerlos presentes y para utilizarlos podéis organizarlos en realidad como queráis es decir yo lo he puesto así pero si queréis sacar todos los godet y ponerlos directamente en la cajita fenomenal en esta parte de aquí podéis poner también lápices y tal aquí podéis poner los pinceles que os caben un montón es decir bueno cada uno yo los pinceles porque ya los tengo aquí pero podría meterlos aquí y evidentemente cuando esté pintando no voy a pintar no voy a coger los colores directamente de aquí porque si no podría manchar la caja sacaré los colores que vaya a utilizar y los volveré a meter aquí pero no sé me pareció que es que tiene tiene su encanto esto o sea me parece tan bonito que abrirlo ya es como que te dan ganas de pintar no sé si me explico tiene la parte de aquí un tope aquí están las bisagras y bueno tiene cuatro patitas también así que bueno pues esta es un poquito la idea la verdad es que estoy muy contenta tenía muchas ganas de tener algo así muchas muchas ganas y estoy deseando ponerme a pintar de hecho llevo todo el viaje diciendo me apetece mucho pintar pero bueno antes de ponerme a ello quería enseñaroslo cuál era la idea de cómo iba a organizarlo esta tienda no tengo tarjeta sí que la mujer nos volvió súper bonito nos volvió en este papel que me voy a quedar por supuesto para utilizar para algo pero no tengo la tarjeta pero bueno es una tienda de antigüedades de Santillana del Mar y bueno cajitas de esas si buscáis bien por ejemplo en el rastro hay muchas tiendas que tienen cosas parecidas y me parece maravilloso o sea me encanta pensar que esto tiene su historia que que ha sido utilizado para otras cosas y que ahora lo tengo yo aquí en en mi habitación de scrap y que cuando saque esto es mi momento de relajarme y de pintar y de de ir mejorando así que bueno esta es un poquito la idea seguramente lo seguramente lo ponga en la mesa que hay ahí al fondo que es la zona vintage digamos y creo que va a quedar bastante chulo ahí intentaré hacer alguna foto para subirla a Instagram y que lo veáis también y ya está esto es todo lo que os quería enseñar espero que no os haya hecho el vídeo muy largo han sido muchas cosas he ido lo más rápido posible espero que os hayan gustado y nada más que nos vemos en el siguiente vídeo besito chao chao Gracias por ver el video